mapa de asilum i don't understand hola tio serio? me he matado la puta de betty puta de betty Se ha piñado bien, un barco por favor, se ha piñado, pero ya está lo de breo. Deja esta la nota campeando al fondo apuntando a un sitio. ¿Se puede conectar el mando de la Play 4, tío? Supongo que sí, ¿no? No, no, no. Estoy usando un Warzone, ¿eh? Sí, hay que echar... ¡Hostias! a esa piñata. Raúl, pero si te pones un poco más lejos del micrófono, creo que ya lo mejor. Es que no te escucho nada. ¿Me escuchas? No, sí, sí, pero Raúl, ¿cómo se me estuviera así y ya no llegas? No, se te escucha súper bajito. No, mierda, tío. Me ha matado. Raúl, eh. Ahora, yo lo escucho, ¿eh? ¿Tú me escuchas bien? Yo sí lo escucho. ¿Puedo hablar ahora? Yo te escucho fuerte a los dos. Sí, bueno, yo tengo el micro cerca, como siempre. A mí eso me encanta la cabeza. Que, chaval, se sobra las dos porque a uno por ahí viene jardinero. Vale, tú nos dices dos y media, ¿no? Está bien, ¿no? Pues me ha matado a jugar al medio. Vale. Vale, vale. Te hemos dicho que me estoy sacando toda la porrita aquí, ¿sabes? Yo estoy ajustando que me ha dado muy gratis vida y eso. No sé por qué se me ha cambiado, tío. ¡Qué mal! ¡Hijo de puta! ¡Estaba! ¡Ah, que era Krek, que cabrón! Estaba con racha, perro. ¡Qué mal ha visto a Granada, tío! ¡Hace calor! ¡Hace calor! Ya esta flama, ya vive como un rey Ya, aquí no me mueve nadie, vamos Le falta que gane el parne ya Yo que por cierto me di cuenta el otro día ¿Sabes cuánto dinero tengo ganado en Twitch con la tontería? 50 pavos, ¿sabes? Ha sido usted ganeado No, como era el cuchillo, tío Hostia, me cago en la puta, me he confundido de botón Qué grande, soy genial Viva yo Voy a tener que ser iniciado de la bola Venga, ya me clava Buah, tío, ¿en serio? Quería matarlo con el cuchillo Vale, ya reinicio Vale Estamos echando de miento a un multiplayer Calentando a los DDT Que nos quedan, por cierto, un minutito de partida Hostia, Dios santo Y yo, esto levantarse a las 10 y media es la polla, ¿sabes? Bueno, un poquito antes de las 10 y media Levanta Dios, se me da gran descansar Oye, vamos Me cago en el muerto A puta, Betis Estaba recargando Tengo la peor semana para las vacaciones, cabeza ¿Por qué? Están de obra en mi casa y a las 10 y media es el cuchillo Ah, no te dejan, ¿no? No, mucho por nada Yo la gente tiene un hinde mierda algunos, ¿eh? Sí Uno que tiene un hinde loco, pero otros tienen un hinde mierda Llave total Guau, tío, campeando ahí, chaval Bueno, también hay gente que tiene un fin de la polla, ¿eh? Que te clava dos balas, estás murido Bueno, vaya destrozo, ¿no? Me has hecho, ¿no? Bueno, joder, ¿en qué te estás jugando? Por Dios Estamos andando con Mr. Ayn Señor de Ayn La partida va a terminar 32-13, no está mal Not bad, bitches No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no